Cuando yo bajé de arriba estaba la luna increciente Lloviendo y haciendo frío, relanjageando y el sol caliente Y gritando a todo pecho, cantinero, traiga un trago Para ver si me caliento, que este frío me va a matar Compadre esa que candela, chiquiquichigui Que está tronando, chiquiquichigui Relampagueando, chiquiquichigui Prenda un cigarro, chiquiquichigui Tome ese trago, chiquiquichigui Ya ni cirrón, porque borracho bailamos mejor Y dando un grato de silla, zapatele morenita Porque bailando este bundes se disiparan las penas Las penas que a mí me matan no te las puedo decir Por eso bailo mi vida, pa' poderlas combatir Compadre esa que candela, chiquiquichigui Que está tronando, chiquiquichigui Relampagueando, chiquiquichigui Prenda un cigarro, chiquiquichigui Tome ese un trago, chiquiquichigui Ya ni cirrón, porque borracho bailamos mejor Cuando baje por el Cauca a cantar a la popala Me encontré con María Elena bailando con Toño Pala Cuando baje por el Cauca a cantar a la popala Me encontré con María Elena bailando con Toño Pala Compadre esa que candela, chiquiquichigui Que está tronando, chiquiquichigui Relampagueando, chiquiquichigui Prenda un cigarro, chiquiquichigui Tome ese un trago, chiquiquichigui Ya ni cirrón, porque borracho bailamos mejor Marcello Chau Gracias por ver el video.